bien el día de hoy chicos vamos a ver miren miren el techo miren su techo miren su techo qué forma tiene miren su pantalla miren su pantalla qué forma tiene cuadrilátero y esos cuadriláteros es lo que vamos a ver hoy día bien vamos a ver hoy día qué cosas son los cuadriláteros un ratito déjeme entonces nosotros tenemos varias figuras de lo que son cuadriláteros yo tengo acá mi libro no a ver voy a dejar de compartir esto tiene la forma de un cuadrilátero no agarro mira esta esponjita tiene forma de un cuadrilátero qué más qué más tengo por acá la pizarra tengo forma de un cuadrilátero no su monitor el televisor no tienen diferentes formas y porque será un cuadrilátero han contado cuántos lados tienen muy bien muy bien matías carrera cuántos lados tiene ese cuadrilátero cuatro no cierto muy bien chicos el tema de hoy día empezamos todos atención a ejercicio de respiración a ver inspiren 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 para que sus neuronas comiencen a caminar hagan así y voten lentamente inspiren 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 y inspiren ahora sí chicos ahora si están despiertos ya despiertos muy bien listo qué cosas son los cuadriláteros nosotros hemos visto anteriormente lo que eran polígonos no y dentro de los polígonos decíamos que eran figuras que se forman al unir tres cuatro cinco seis puntos en este caso vamos a hablar de aquel polígono que se forma al unir cuatro puntos no colineales y al unir cuatro puntos no colineales por medio de por medio de por medio de segmentos ya por medio de segmentos entonces vamos a tener que el polígono es aquel perdón el cuadrilátero es aquel polígono que tiene cuatro lados bien acá está miren están observando observen ojo vamos a ver cuáles son los elementos del cuadrilátero acá tengo vértice el vértice a muy bien excelente quien está contestando ahí b c y d muy bien chicos muy bien están contestando están atentos vamos al siguiente a ver eh los lados a b b c c d a d listo a d a d b c aguanta aguanta c d c d c a y finalmente a d muy bien chicos están despiertos hoy día están bien atentos bien ángulos internos los ángulos internos al igual que los triángulos son los que están dentro ¿no es cierto? son los que están adentro del cuadrilátero bien entonces vamos a poner un ratito ya vamos a colocar los ángulos a ver a este le voy a llamar alfa beta teta y fi listo alfa beta teta ahí están los cuatro ángulos interiores porque están dentro del cuadrilátero a ver ¿quién quiere entrar ahí Joshua? ¿qué pasa con Joshua? bien ¿dónde está Joshua? yo le decía en el aula Joshua muy bien Joshua pero profesor a ver silencio a ver por favor acuérdense de lo que estoy haciendo en vez de estar hablando porque después viene el Socrative Uriel prende tu máquina Uriel tu pantalla por favor si no te voy a retirar Luciana Cruz igual ¿qué pasa con ustedes chicos? no saben obedecer muy bien chicos ahora vamos a ver entonces hemos visto vértices ¿cuántos vértices hay? cuatro ¿cuántos lados hay? cuatro ¿cuántos ángulos internos hay? cuatro ahora vamos a ver los ángulos externos X Y Z B W X Y Z W W serían los ángulos externos bien y falta un elemento más un elemento más está tocando un elemento más que serían las diagonales agarro mi regla ya sabemos que es diagonales eso lo hemos visto trazamos las diagonales son segmentos que unen dos puntos o dos vértices no consecutivos acá no hay diagonales es el lado agarro el B con el D agarro el A con el C y ahí estarán las diagonales bien las diagonales entonces son las diagonales son B D B D D y la diagonal AC listo ahí estarían las dos diagonales bien chicos esas serían las dos diagonales entonces ya conocemos cuáles son los elementos del cuadrilátero vértices lados ángulos y diagonales los ángulos son internos y externos ahora sí chicos muy bien todos atentos nos vamos a ir ah chicos por si acaso como les dije en triángulos cuando yo sumo los lados estos lados si yo los sumo cuando yo sumo AB más BC más CD más AD cuando yo lo sumo la longitud eso de ahí se llama perímetro pero eso será tema eso será tema de otro de otra clase pero ya saben que cuando yo sumo los lados eso se llama perímetro y cuando yo quiero saber cuánto vale esta superficie todo lo que está acá dentro del cuadrilátero eso se llama área pero eso será tema ¿no? de otra clase bien chicos ¿dónde está mi mota? desapareció mi mota listo ahí está bien vamos ahora a ver algunas propiedades propiedades ¿ah? vamos a ver propiedades chicos ahorita estamos viendo qué es el cuadrilátero algunas propiedades después vamos a ver clases de cuadrilátero en la segunda hora ¿ya? vamos a ver algunas propiedades bien vamos a poner acá propiedades vamos a colocar todavía acá que no lo había ya vamos a colocar acá propiedades de los cuadriláteros ajá la primera propiedad la primerita tiene que ver con estos angulitos internos primera propiedad ¿ah? primera propiedad ahí tienen su figurita la primera propiedad dice lo siguiente escuchen que si yo sumo alfa más beta más theta más phi a ver voy a sumar alfa más beta más theta más phi eso es igual ¿ah? eso es igual ¿a cuánto? a ver chicos por un momento ustedes nosotros hemos visto triángulos ¿cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo? ¿qué me dice? ángulos internos 180 180 muy bien 180 a ver ya 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 muy bien yo sé que todos saben muy bien ahí nomás ahora ¿qué tal? por un momento voy a borrar esta diagonal por un momento voy a borrar y voy a dejar esta diagonal ¿cuántos triángulos hay acá? ¿cuántos triángulos hay? 2 2 1 triángulo ¿cuánto suma dijeron? 180 ¿y el otro? 160 180 por lo tanto ¿cuánto vale la suma de todos los ángulos acá? 180 más 180 ¿cuánto es? 260 360 360 360 360 es la suma de los ángulos internos internos muy bien ¿ya? entonces a partir de ahora la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero que vean cualquiera que se encuentren por ahí caminando ustedes se van a encontrar ¡ay! tú eres cuadrilátero yo ya sé cuánto suman tus ángulos internos 360 60 listo bien segunda propiedad voy a borrar esto para poner solamente la segunda propiedad lo voy a achicar este cuadrilátero lo voy a achicar lo voy a achicar un poco ¿ya? lo voy a achicar para poner la segunda propiedad segunda propiedad ¿ya? acá era acá era Z ya que era el lado C a ver ahora miremos los ángulos exteriores XYZDW ¿a qué va a ser igual la suma de los ángulos exteriores? ajá X más Y más Z más W ojo que aquí estamos hablando de suma de ángulos internos ¿ya? eso sería la suma de los ángulos internos ahora vamos a ver la suma de XYZDW que son ángulos externos ¿cuánto creen que suma? a ver yo les voy a hacer recordar ¿ah? recuerden por eso que les he hecho tomar aire para que recuerden también ¿se acuerdan cuánto era la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono? 360 360 360 ¿con cuadrilátero es polígono o no es polígono? es polígono claro entonces también es 360 ¿ya? este es el único polígono acuérdense es el único polígono que la suma de sus ángulos internos es igual a la suma de sus ángulos externos ¿ya? la suma de los ángulos internos es igual a la suma de los ángulos externos es el único polígono ¿ya? donde tienen la misma la suma de los ángulos internos y los externos bien chicos ahora sí vamos a ver algunos ejemplos ¿ya? después vemos otras propiedades ejemplos a ver vamos a tomar el siguiente cuadrilátero a ver vamos a ver ejemplo 1 tomo el siguiente cuadrilátero ¿ya? miren chicos muy bien acá tengo este ángulo que vale 70 grados a este ángulo que mire 80 grados y este ángulo que mire 110 grados la pregunta es ¿cuánto mire el ángulo X? ¿ah? alguien ya lo hizo alguien que me ayude no puedo no puedo resolverlo alguien me ayude ¿cuánto vale X? 160 ¿cuánto? 160 360 360 360 ¿cuánto vale X? 160 ¿qué? muy bien ¿quién dijo 100? 40 Grecia es 100 ¿quién dijo 100? yo profesor Grecia bien hable di su nombre ¿quién dijo 100? Grecia Grecia ya muy bien Grecia a ver chicos ¿qué hemos dicho? Ángel atiende ¿qué hemos dicho? que la suma de los ángulos internos ¿cuánto es? allá X más 110 eso lo pueden hacer mentalmente más 70 más 80 ¿cuánto le debe vender todo? 360 grados ¿ah? atiende la clase no estoy yo a su lado pero tienen que atender la clase acá ¿cuánto suma todo esto? todo eso suma 260 pregunto ¿cuánto le falta a X para que sea igual a 360? 100 este que está sumando va a pasar al otro lado restando ¿dónde van a tener? 360 menos 260 y X vale como dijo Grecia muy bien 100 grados muy bien Grecia solamente sumar o no saben sumar saben sumar restar sí ¿no es cierto? sí saben sumar y restar muy bien vamos a hacer un segundo problemita problemita a ver vamos a hacer un segundo problemita vamos a cambiar esto porque ya está medio destrozado ya se lo voy a aturar ok mi micrófono está prendido es verdad profe eh profe ¿no cubriamos esa parte? ya miren ahora yo tengo el siguiente observen tengo A B C D acá tengo esto bien acá tengo el ángulo de 60 acá tengo el ángulo X y acá tengo el ángulo 70 grados pregunto ¿cuánto vale X? a ver mentalmente ¿cuánto vale X? ¿cuánto vale X ahí? a ver que me ayuda ¿quién me ayuda? 40 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 a ver 40 140. Pregunto, pregunto. X más, ¿cuánto vale este angulito que tiene forma de cuadradito? 90. 90. 90, 90. 90 más 60 más 70. Eso es igual a 360. Todo esto suma a 150, 220. 120. Profesor, sale 140, 140, 140. X vale 140 grados. Muy bien. Solamente sumar y restar, nada más. ¿Ya? Y saberse la propiedad. Bien, vayamos al siguiente. Vayamos al siguiente. Pregunta 3, ya. Listo, vayamos al siguiente. A ver, acá tengo el A, B, C, D. A ver, este vale 110. Este vale 90. Bien, este vale 80. Pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿180? ¿180? Si fuera 180, fuera recto. 80, 80, 80, 80. 80, 80, 80. 80, 80. A ver, ya, apague el micrófono. Estos de acá son ángulos externos, ya no son internos. Ya no son los que están acá adentro, son los que están afuera. Y la propiedad dice que también igual suman 360 grados. Entonces yo tengo que sumar. A ver, sumemos. Sumemos. X más 90, más 110, más 80. ¿Bien? Eso es igual a 360. Bien. Acá sería 280. ¿Listo, chicos? Sumando. Ustedes ya saben sumar. Y X valió 80 grados. Muy bien, chicos. Excelente. Bien. Vayamos ahora a la propiedad número 3. Ya, vamos a ir a otra propiedad. Bien. Voy a borrar. Y vamos a ir a la propiedad número 3. Voy a dejar el cuadrilátero. Voy a dejar ese cuadrilátero para que vean la propiedad número 3. Vamos a ver la siguiente propiedad. Ya, la propiedad número 3. Vamos con la siguiente propiedad. Bien. Vamos con la siguiente propiedad. Miren, chicos. Miren esta figura. Acá tengo dos ángulos internos, que lo voy a llamar alfa y beta. Y voy a tener dos ángulos externos, que lo voy a llamar XY. ¿Sí, chicos? Miren, cuando ustedes vean una figurita así, los dos ángulos internos y dos ángulos externos, pero que no tienen que ver con ninguno de estos dos, los ángulos externos, porque cada uno de ellos tiene su ángulo externo. No. Estos son los ángulos internos y los ángulos externos de los otros dos vértices. Entonces, cuando ustedes vean esta figurita, entonces la propiedad dice lo siguiente. Que cuando ustedes suben estos dos ángulos interiores, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos exteriores de los otros vértices. ¿Ya? Ese sería una nueva propiedad. ¿Listo, chicos? Bien. Esto es lo que me dice la propiedad. ¿Ya? Bien. A ver, rápidamente. A ver, vamos a decir que este vale 70 y este vale 80. Y acá vale 50. Pregunto, ¿cuánto vale X? A ver, ¿cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice cuánto vale X? ¿100? 100. 100, muy bien. A ver, vamos a aplicar la propiedad. Yo tengo dos ángulos. Yo tengo dos ángulos. Ah, ya. La suma de estos dos que son exteriores, X más 50, va a ser igual a 70 más 80. ¿Bien? X más 50 va a ser igual a 40 más 80. Ah, ya, profesor. Entonces, acá tengo X más 50. Acá tengo 50. ¿Qué número X más 50 me da 150, 100 o si no, este lo pasa? Pues, claro, 150 menos 50 sería 100 grados. Sería la descuesta. ¿Vieron qué fácil? Pero cuando tengan, no... Que está medio... O vamos a ver cómo están esas caritas. A ver, Gabriel, ¿dónde andás? A ver. Cuidado, va. ¿Dónde está? Ya, muy bien. ¿Qué ha faltado hoy día? ¿Listo, chicos? Ya, vamos a la última propiedad. Vamos a la última propiedad. ¿Ve? Vamos a la última propiedad. La última propiedad, chicos, me dice que si yo tengo un cuadrilátero, ya, voy a dibujar un cuadrilátero, yo dibujo un cuadrilátero. Miren, tengo el cuadrilátero ABCD y trazo las bicicletas, ¿saben qué cosa es bicicletas, no? ¿Qué cosa es bicicletas? Es una línea que divide al ángulo en dos partes iguales. Bien, entonces, trazo la bicicleta trazo la bicicleta de ¿listo? He trazado las dos bicicletas. Acá le voy a poner lo ha dividido en dos partes iguales, acá le ponen en dos partes iguales, acá le ponen alfa, alfa, beta, beta, mira, y acá se va a formar un ángulo, miren, chicos, acá se va a formar un angulito que lo vamos a llamar X. Ya, ese ángulo X, miren, y yo tengo acá dos ángulos, ¿no? Acá está el ángulo A y el ángulo D, aparte tengo dos ángulos que le voy a llamar teta y fi. Miren, miren, chicos, cuando en un cuadrilátero trazan dos bicicletas, de dos vértices consecutivos, van a formar un ángulo. Ese ángulo, ese ángulo, X va a ser igual a la semisuma de los dos ángulos donde no están trazadas las bicicletas, de los otros dos ángulos, es decir, teta más fi entre dos. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a la semisuma teta más fi entre dos. ¿Listo, chicos? Bien, eso sería la última propiedad. Si yo trazo bicicletas de dos ángulos consecutivos, ese ángulo que se forma va a ser igual a la mitad de la suma de estos dos ángulos o también llamado semisuma. Semi significa mitad. ¿Listo? Bien, rápidamente un problema. ¿Cuánto vale X? Si estos ángulos miden, vamos a decir, 120 y el de acá mide 140. Bien, chicos, ¿cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? Bien. 130, 130, 130, 130, 130, 130, Ya apaguen entre dos, sería 260 entre dos, 130 grados. Muy bien, chicos, están muy atentos, ¿ah? Eso es cuando hay dos bisectrices. Listo. Chicos, mientras que terminan de copiar, dentro de un momento vamos a entrar socratide.com. Profe, ¿profe puede enviar el video para copiar? El video siempre envío, ¿cuándo no envío? ¿Cuándo no envío? Pregunto. Ángel lo envía por... ¿Alguna vez no envío no envío la clase? No. ¿Y entonces? Siempre envía, profesor. Siempre envía, profe. Siempre envía, profe. El profesor de ciencia no envía. Socratide.com van a ingresar inicio... ¿Oda? Profe, en el inicio de la clase... Sí, vayan poniendo... Van a poner estudiante van a hacer crisis en estudiante y luego van a estar en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Suárez 2020. Suárez 2020. Listo. Y ahí me esperan. ¿Yo entramos, profe? Aquel que no me coloque nombre y apellido no le califico. Tienen que colocar nombre y apellido. ¿Ya entramos? ¿Ya entramos, profesor? Vamos a recordar qué hemos hecho en esta primera parte del cuadrilátero porque luego tendremos cuadrilátero. Clases. Ahí vamos a ver cuadrado, rombo, rectángulo, trapezoide, trapecio. Eso lo vamos a ver en la siguiente hora. Lo que estamos viendo ahorita acá es los elementos del cuadrilátero, qué cosa es el cuadrilátero y algunas propiedades. ¿Bien? Listo, chicos, ingresen, vamos, vamos a ingresar. A ver, ya sabemos que los elementos cuáles son y cuáles han sido las propiedades. ¿Bien, chicos? Ahora sí, perdón, un ratito. vamos a Romney. ¿Cómo que Romney? ¿Su nombre, pues? No se orientaré. Ya, un ratito, me esperan. O es su árbol. ¿Con mayúsculas? Sí, así. Ya, profesor, ¿qué es lo que está en el plato? ¿Qué es lo que está en el plato? Nombre de la clase. Ya vamos a entrar. Profesor, sigue cargando. Ya, un ratito, todavía no. Bueno, se siente el nombre de la clase, Suárez. Ya, ¿ya están todos? ¿Ya están todos? Sí. A ver, ¿ya están todos, chicos? Sí, profesora, el mío sigue cargando. Ya, vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a empezar, chicos. A ver, un momento, vamos a empezar. Empieza el vuelo espacial. ¿Empezó? Empezó. Ahí empezó ya. Tranquilos, chicos, nadie los apura, tienen tiempo. Son tres preguntas, nada más. Tranquilos, nadie los apura. Son tres preguntitas, nada más. Tranquilos, nadie los apura. Ya les dije que ustedes debieran tomar sus apuntes, tienen su libro ahí en mano. Así que pueden responder. Muy bien, Luciana Torres. Muy bien, Masao Yosida. Uy, se equivocó Diego Bravo. Ay, Dieguito, Dieguito. Matías Carrera, muy bien. Profesor, yo no sabía que era, pero después, ¿qué le está pensando? Muy bien, Akemi, muy bien, Gabriel, muy bien, Joshua, muy bien, Masao, va adelante, Masao. Tranquilos, nadie los apura. Uy, se equivocó Adrián Salazar. Adrián, no atienden la clase. Ay, Adriancita, pero qué importa. Sigue Adrián, vamos adelante. Vamos Adrián, vamos Adriancito, vamos. Y no sé si me voy a sacar buena. A ver, Rodrigo, todavía no empieza Uriel, no empieza, yo corto, yo le digo, yo corto el tiempo cuando ya, muy bien Joshua, muy bien, Obed, uy, se equivocó Matías Carrera, la segunda. Uy, se equivocó, muy bien, tranquilo Matías, muy bien, terminó Renzo Matías, 100%, pero qué importa hijo, has aprobado. Vamos, vamos David, vamos Gabriel, la última, muy bien Gabrielito, 100%, muy bien Gabrielito, tranquilo, uy, se equivocó, la última también, igual que Joshua, pero qué importa, ya están aprobados, se equivocó la última. Muy bien Lucianita, Uy, se equivocó Luciana Cruz, ay, Luciana, tiene el libro, ahí tiene el libro, tiene los apuntes. Sí, profesor, la que es el 7%, ya, un ratito, ya terminó Gabriel, ya terminó Matías Carrera, ya terminó Renzo Matías, a ver, terminó Ángel, se equivocó la última también, a ver qué pasó Ángel, estaba bien, te equivocaste en la última, ya, apúrense chicos, que ya, falta poco, a ver, recién está en la 1, que Omar, se está confundiendo en la última, se está confundiendo en la última, Joshua, Joshua, no puedes hablar todavía, porque están en prueba hijo, ya, por favor, después que termine la prueba, cuando digo, ya terminamos, ahí puedes hablar, ahorita no, muy bien, Esmeralda, la segunda bien, a ver, qué pasa con Cotrina, qué pasa con Luciana Cruz, que no, muy bien, terminó 100%, Grecia, muy bien, se equivocó la última, Rodrigo Quispe, profesor, ya terminé, profesor, ya terminé, la segunda, la segunda, la segunda es la que han respondido, casi todos bien, Akemi, contesta rápido, perdón, Adrián, Adrián, responde, Adrián, ya falta poco, todos están en la última, a ver, solamente uno se ha equivocado, en la segunda, Matías Carrera, pero todos, muy bien, 100%, me equivocó, en la última, a ver, vamos a ver, por qué se han equivocado, tanto en la última, a ver, termina Adrián, te faltan dos preguntas, Adrián, rápido, ya voy a cerrar, a ver chicos, voy a cerrar, a Kemi, Ángelo, José Cotrina, Luciana Cruz, Uriel Flores, le falta uno, y a Adrián, le faltan dos, terminen, que yo voy a cerrar, si te equivocaste, Adrián, muy bien, profesor, ya terminé, muy bien, 100%, a Kemi, 100%, Ángelo Bautista, Adrián, 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 todas, a ver, contigo, tengo que hacer una, retroalimentación, Adrián, yo no sé si estás atendiendo, a la clase, no sé, porque si, muy bien, 100%, si se hubieran atendido, la clase, todos se hubieran aprobado, profesor, profesor, a ver, te falta José un ratito, y Luciana Cruz, terminen, José, voy a cerrar, ya voy a cerrar, José y Luciana Cruz, ya voy a cerrar, José y Luciana Cruz, ya, muy bien, profesor, José 100%, y Luciana Cruz, ¿dónde está Luciana Cruz? ¿ya terminó? Pues salió, Cruz, Cruz, ¿me equivocó? A ver, voy a terminar, a ver, ¿qué pasa con estos chicos? A ver, voy a ir a la prueba, voy a ir a la prueba, a ver, ¿por qué se han equivocado tanto chicos? A ver, ahí les voy a compartir, un ratito, un ratito voy a entrar, y les voy a compartir, yo no sé, ¿dónde está Gabriel? Gabrielito, atiende más la clase, hijo, tienes tu libro, ¿ah? Tienen todo ahí como para sacar excelente nota, pero no lo hacen, a ver, profesor, a mí se me complicó en la última, a ver, un ratito, un ratito chicos, voy a ver, acá está, a ver, la primera, la mayoría ha respondido bien porque estaba fácil, aunque algunos todavía se han equivocado, ¿cuáles son los elementos? y ahí los señalo, era vértice, lado, diagonal y ángulo interior, muy bien, en la segunda, que casi todos han respondido bien, menos uno, era calcular el valor del ángulo B doble, era 90, en la tercera, que es lo que más se han equivocado, ¿no? Calcular el valor, ¿es verdad que el valor de 80? Bien ahí, es 80, ahí está el 180, es falso, es 90, esto es falso, lo que más se han equivocado, los dos, dividir entre dos, pero dice que, eh, bien, ¿cómo se van a equivocar con el verdadero? Yo me, 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 verdadero, pero en serio, quería poner falso, porque todo, todo daba 360, y no, acá va bien claro, es 80, bien chicos, nos vemos más luego, ¿ya? ¡Chao! Adrián, más atento, Luciana Cruz, Adrián, por favor, a ustedes tienen ahí, para asistir, nos vemos luego, ¡Chao! 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 ¡Chao!